Ya comentábamos en emisiones pasadas acerca del aniversario de la Asociación de Comunicadores Sociales en el país, pero la Asociación de Comunicadores Sociales en la provincia arribará próximamente a su aniversario 32. Para conversar acerca de las actividades que tienen diseñadas para este aniversario, voy a recibir a Ernesto Parra Muñoz y también a Yalienis Gurri Baez, miembros de la Asociación de Comunicadores Sociales en la provincia. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes para ti, Giselle. Voy a comenzar primero con la dama, si Ernesto me lo permite. Claro. Yalienis, ¿cuáles son esas actividades que tienen diseñadas, porque he escuchado por diferentes medios que están bien activos? Sí, estamos celebrando como ahora en Cuba la Asociación 33 y nosotros 32 años de crear una asociación de comunicadores sociales, como bien tú dijiste. Granma, como un pilar, como digo yo, entre la asociación que tiene Cuba, hemos estado muy inmersos en varias de las acciones. Es decir, hemos estado desarrollando varias en esta semana. Tenemos una muy importante hoy, que es la que quería hacer aquí en su espacio televisivo, una convocatoria. Hoy a las 5 de la tarde en el IPU, Francisco Vicente Aguilera, en el preuniversitario que está frente a la escuela técnica, queremos sembrar tres árboles maderables en este espacio que tienen ellos. Es decir, son tres árboles que van a ayudar también a una sombra y vamos a ayudar también protegiendo el medio ambiente como parte de las acciones que la asociación abarca a todo el mundo. También hemos desarrollado con reportajes a los fundadores, a los comunicadores que más se destacan en su labor diaria. Los medios de prensa nos han ayudado mucho en la... es decir, dando todo el visto que lleva este aniversario que tenemos nosotros en este momento. También queremos agradecer que no solamente de parte de la Asociación Nacional, también de aquí de Granma, el agasajo que han tenido con nosotros las primeras autoridades. Muchas gracias por los detalles hacia nosotros. Y aquí le dejo a mi amigo Parra con otros detalles. Me parece bastante noble esa acción de sembrar tres árboles y cómo contribuye así la asociación al medio ambiente. Parra, cuéntanos. Sí, mira, la decisión fue bastante certera de sembrar allí estas tres plantas en la tarde de hoy jueves. Es un espacio bastante amplio donde apenas hay allí para guarecerse y para que los estudiantes también puedan tener también otra opción. Y mientras hacen sus actividades de educación física y otras actividades culturales que se hacen allí, pues bueno, pues puedan coger un 10, como decimos, cubano a la sombra. Pero la asociación también ha estado desarrollando varios cursos importantes en este periodo. Los cursos de community manager, los seminarios y preparación acerca de la ley de comunicación que ya está vigente y que se está implementando allá en el país, en cada uno de los municipios, cuando estamos con asociados. Y bueno, eso ha sido un logro por parte del Centro de Entrenamiento de la Comunicación, donde agrupa un grupo de profesionales que estamos allí como docentes, que llegamos a cada uno de los territorios, empresas y accionamos en la mejor manera de contribuir a la comunicación acá en la provincia. El sábado, en horas de la tarde, pues bueno, pues estaremos celebrando nuestro 32 aniversario en la Casa del OPEC. Así que los invitamos, porque en la asociación también hay muchos de nuestros asociados que también forman parte de nuestros medios de comunicación y eso para nosotros también es un orgullo que estemos todos juntos allí celebrando. Qué bueno, Parra, me alegra muchísimo que los comunicadores sociales de Granma celebren su día, que bueno, coincidentemente será el sábado, ya estarían de aniversario y en modo verano. Qué bueno. Muchísimas gracias a los dos por su presencia. De antemano les felicitamos a todos los miembros de la Asociación de Comunicadores Sociales en Granma que arribarán a su aniversario 32. Agradecida por su presencia aquí en el programa. Nosotros ya les decíamos, casi ahí, en modo verano. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.